Rock and roll barrial del tercer cordón de la calle morón para el fondo Buscan sanación pintando una pared, dicen acá estoy Yo tuve a Goku, de aceite galáctico, carro de plástico y bubalú Todo era recreo, ni piñas al horreo, audios FM de Rodrigo 2000 Trataré de ser igual a todo lo que pueda siempre Interminablemente Entre el pertenecer y lo que debe hacer vivo El mundo nace después de la gente Yo solo te vengo a detener ¡Gracias! 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 Corre de papel, corre de papel, siempre conteniendo el desliz Debo participar desde algún lugar, puedo debatir mesa popular Fuera en un ritmo, los pijas de jirafa, irse a entrar a la tierra, caminar en patas Trataré de ser igual a todo lo que pueda ser Interminablemente Entre pertenecer y lo que deba ser vivo El mundo nace después de la gente Yo solo te vengo a entretener ¿Y qué pasa? Estás solo, te estás buscando Empieza con el mundo para vos y terminas desesperando ¿Y más querés creer en vos mismo? Más caes en el cinismo ¿Y ya no te preguntas cuáles serán las cartas? Boca abajo del mazo, ¿cuándo vendrá un abrazo? ¿Quieres creer que estamos todos de paso? De paso está el dreno, los productos almas en la muerte No es ligera, no es parte del camino Es lo que hace asomarse al que se siente vivo Disfrutar de los amigos, a dejar de un piso firme A los que traiga conmigo A dármele al enemigo, a no vivir de testigo Buscar algún igual, sentirse contenido Pero si sos un pájaro del mal, varía marginal Yo solo te vengo a entretener ¡Gracias! ¡Gracias!